María Rosalén, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ya me he relajado un poquico. Ya he relajado, pues hemos tenido aquí un pellizco con Aurelio Soto de la UME. Sí, os estaba escuchando. Lo primero, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo qué sé, o sea, ¿qué se tiene que decir ahora? Estoy bien regular a veces, ¿no? Paso por todas las fases así psicológicas que se pueden pasar a veces varias veces al día, pero en realidad soy una privilegiada, ¿no? Por vivir en una casa en el campo, por tener a los animalicos. Mira, se ha venido la gata, ha dicho que quería salir también allí. Y bueno, pues yo qué sé, pues preocupadísima, claro, y con la pena de estar perdiendo algunos padres y abuelos de compañeros, pero haciendo canciones, que es lo que me toca a mí. Y en mitad de este lío horrible y de esta pesadilla también se generan cosas maravillosas, ya sabíamos que tú eras maravillosa, pero en mitad de todo esto tú y tu equipo, Ismael, que es Haro, tu productor, tu equipo, decís vamos a hacer algo y vamos a hacerlo para hacer el bien, que también es la mayoría de la gente en este país. ¿Por qué decidís hacer esta canción y por qué os unís entre culturas? ¿Qué queréis hacer con la canción, con los beneficios? Bueno, pues a ver, yo tenía que terminar, estoy terminando las canciones del disco que viene, ¿no? Pero es verdad que ahora sale escribir sobre todo lo que estamos viviendo. Para nosotros escribir es una terapia y estaba como... Intenté aparcar un poco todo el resto de las canciones y me apetecía contar esto, que es lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces le pasé la canción a Ismael, sí, a mi productor, y en cuestión de dos días, pues todos los músicos y todo lo armaron, hicieron el lyric video ese tan bonito, Alba, y bueno, yo con Entre Culturas, de hecho antes de que empezara toda esta distopía, vine de África con Entre Culturas, que me encanta cómo trabajan, y entonces, claro, esta canción que no tiene cabida en el disco, pues tiene que servir aquí y ahora, ¿no? Y les pregunté si tenían así proyectos también para la gente más desfavorecida aquí en España y para ellos, va. Pues estamos viendo ese vídeo, como tú decías, enseguida nos la vas a cantar en directo, pero es bueno subrayar, como tú decías también, que Entre Culturas es una de las muchas organizaciones que están también poniendo el nombre de España muy alto. En concreto, los beneficios creo que van a ir para las casas de acogida y población muy vulnerable, por supuesto, la población migrante. Tú has viajado mucho, ahora no puedes, pero lo has podido ver, claro. Sí, sí, pero esto es una red de pisos que además, bueno, la mayoría están en Valencia. Me explicaron así como varios proyectos y son de mujeres y familias que están en riesgo de exclusión social. Y ya te digo, como los conozco, he visto cómo trabajan de cerca. Estuve con ellos en Guatemala, en proyectos en Guatemala y en Chad, en un campo de refugiados, antes de que empezara esto. Así que, bueno, sí, para ellos. Fue como el proyecto que más, bueno, que más me, yo qué sé. Porque es que es verdad que todo esto va a ser difícil para todos, pero para quien de por sí la vida no es fácil, pues va a ser aún más difícil. Y es verdad que están todas las ONGs y todas las asociaciones tirando del carro y está la gente súper solidaria porque te aseguro que me llegan peticiones todos los días. Y, bueno, hemos participado en muchas, pero esta pues me apetecía que fuera para Entre Culturas por la relación que tengo yo con ellos, claro. ¿Qué te ha dicho María Ángeles, tu abuela, de la canción que vamos a escuchar enseguida? A ver, mi abuela, es que están mi abuela y mis padres en el pisico en Albacete, entonces no tienen internet. O sea, hay internet pero no hay aparatos. Entonces a mi abuela sí que se le hemos leído la letra. Y ella pues siempre dice, ay, qué bien que escribes, ay, pero cómo te salen esas cosas y tal. Pero ahora va a ser la primera vez que la escuche gracias a vosotros. Así que a lo mejor ya cuando se acabe el programa seguro que mi padre me llamará y me dirá lo que la abuela piensa de esta canción. Ahí la estamos viendo en imagen contigo a la abuela María Ángeles y seguro que sí, que Cristóbal y Angelita lo están viendo. Así que no vamos a hacer esperar más a esa maravilla de abuela que tienes y a toda la gente que está deseando que yo me calle y que tú cantes. Así que vamos a escuchar Aves en Jauladas de Rosalén. Bueno, perdonad las equivocaciones, que esto está así, muy caserico, guitarrica y voz y ya está. Y gracias por darme voz. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se acarren el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas Mido una primavera reciente avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo Me he mirado, valorado, he vivido Somos aves en jauladas con tantas ganas de volar Que olvidamos que en este remanso También se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas Y vuelva a levantarse el talón Recuerda siempre la lección Y este será un mundo mejor Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide Ya nadie se atreverá a burlar lo importante La calidad de la sanidad será intocable No me enfadaré tanto con el que dispara odio Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría Construir, construir Pero mientras se fiega la tierra Gozan de un respiro Reconquistan los animalitos rincones perdidos He bebido sola lentamente una copa de vino He volado con un libro He vivido Somos aves enjauladas Con tantas ganas de volar Y olvidamos que en este remanso También se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas Y vuelva a levantarse el telón Recuerda siempre la elección Y este será un mundo mejor Cuando salga de esta iré corriendo a abrazarte ¡Uf! ¡Ay, Dios de mi vida, qué extraño es esto, ¿no? Ha sido maravilloso No, claro, tú no te has visto Pero nosotros te hemos visto y te hemos oído Por cierto, no te lo he dicho Pero se estaba viendo a Bea Que se grabó para poder tener en lengua de signos Esta maravilla de letra ¡Ay, qué maravilla! Gracias por eso Tú nunca fallas Nosotros no queremos fallar a la gente que te sigue tampoco Y aparecía también la letra Así que te tengo que preguntar Cuando salgamos de esta Yo voy a ir a abrazarte Ojalá pudiera ir también a Albacete y a Letur Tú, lo primero La primera persona Cuando salgamos de esta ¿A quién vas a ir a abrazar? Hombre, por cercanía Aquí yo vivo en Maldemorillo En la sierra Y tengo cerquita a Beatriz Y a mi amiga Isa Que son mis amigas del alma aquí Entonces serán ellas las primeras Me muero de ganas de abrazarlas Y luego en cuanto nos dejen salir De Madrid Tiro para Albacete Y evidentemente que a mis padres Y a mi abuela A mi hermano A mi sobrino, claro No, 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 no